En tu corazón, tú solo tienes paz y gozo. Es el gozo de saber que el Eterno está contigo. Es el gozo de saber que Él cuida de ti, cuida de la vida de tu esposo, de tu hija y de tu hijo. Es el gozo de saber que el Eterno, el Creador de los cielos y la tierra, está haciendo en ti, en tu matrimonio, en tu casa, en tu hija, en tu hijo, una obra total, sobrenatural. Que el Espíritu Santo traiga a la vida tuya un sobrenatural renuevo, nuevas fuerzas, gozo y paz en tu alma. Confía. Confía. Él está haciendo una obra total, sobrenatural, en tu economía, en tu salud. El Eterno está haciendo una obra sobrenatural, en la vida, en el corazón de tu esposo. ¡Jaleluya! En los negocios, en las finanzas, en las inversiones, ustedes viven la experiencia de ser libres de toda deuda, libres por el poder de la palabra, libres por el poder del nombre de nuestro Mesías, Yeshua. En vuestra casa, hay paz. En vuestra vida, hay paz. Se cumplen en ustedes los diseños del Padre, los diseños del Eterno. Su voluntad es establecida en ustedes, su propósito en ustedes. Bendecida. Tenga confianza. El Eterno, el que creó los cielos y la tierra, Él cumplirá en ustedes su propósito. No olvides, no lo olvides. Tu hijo, tu hija, tienen la mente de Yeshua, nuestro Mesías. ¡Jaleluya! Damos gracias, porque el Eterno ha aprovisionado ya todo lo que ellos necesitan para la continuación de sus estudios en la mejor universidad, en la mejor universidad. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias.